Saludos amigos, si les gusta la temática de este canal, pero quieres ver más contenido, en mi canal secundario llamado Super Misterios, tengo más de 80 videos diferentes a los de este canal relacionados con el mundo del misterio, así que por favor, ve y suscríbete a Super Misterios, estoy seguro de que te encantará, recuerda que suscribirse es totalmente gratis, te dejaré un link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios, gracias, ahora si comenzamos con el video. Antes de comenzar, ya por último, quiero decirles que si gustan, pueden ser saludados por mi en los próximos videos, si quieres que te salude, simplemente pídemelo en la caja de comentarios y yo te estaré saludando en el siguiente video, muchas gracias y comenzamos. Michael Jackson antes de su misteriosa muerte hizo una llamada muy extraña en la que advertía que lo podían estar escuchando y que posiblemente intentarían quitarle la vida. Michael Jackson señalaba que estas personas eran gente más poderosa que el propio gobierno, ¿a quién se estaría refiriendo? ¿Serían acaso esas personas los Illuminati? Tal vez los reptilianos, seres extraterrestres muy poderosos que controlan el mundo. El caso es que todos creemos que Michael Jackson está muerto, pero ¿qué pasaría si descubrieras que esto no es así? Una teoría señala que habrían mandado a acabar con la vida de Jackson y que asesinos lo habrían estado buscando para quitarle la vida. Por eso Michael Jackson, exactamente 7 días antes de su muerte, habría realizado esta misteriosa llamada para despistar al grupo que lo perseguía. Pero en ese momento Michael Jackson habría sido teletransportado al planeta Júpiter con ayuda de un científico que tenía una máquina de teletransportación. Se dice que la gente de Júpiter no habría sospechado de su apariencia, ya que allá la gente tiene la piel de un color blanco, pero también hay gente de piel azul. Así que no habrían sospechado, porque de hecho en Júpiter albergan varias razas extraterrestres. Entonces Michael Jackson habría tenido que escapar de la Tierra para liberarse de la muerte y evitar ser eliminado por esa gente poderosa. El planeta Júpiter es uno de los mundos más avanzados del sistema solar y sus habitantes pueden vivir más de 400 años de edad. Se dice que uno de los mayores miedos del cantante es que la civilización y el gobierno de Júpiter descubra que Michael Jackson es humano. Ya que como te comentaba, en Júpiter se admiten muchas especies extraterrestres, pero los humanos no están permitidos en Júpiter. Por lo tanto, uno de los mayores miedos de Jackson es ser expulsado de nuevo y mandado a la Tierra, donde ahí podría ser capturado por sus enemigos. Obviamente toda esta información que te digo es de una manera un poco superficial, ya que no sabemos al 100% qué hay y qué hace Michael Jackson en Júpiter. Lo cierto es que creer que Michael Jackson está en Júpiter es una de las teorías más interesantes, ya que hay personas que son artistas, las cuales fueron al funeral de Michael Jackson y declararon cosas extrañas. Como que por ejemplo, que todo había sido un montaje y que ese cuerpo que estaba en el cajón de muerto no era el verdadero cuerpo de Michael Jackson, sino un maniquí realista para engañar a la gente poderosa que perseguía a Michael Jackson. Pero ahora déjame en la caja de comentarios qué opinas al respecto de este tema, a qué se estaba refiriendo Michael Jackson con esta extraña llamada. ¿Será que lo que nos contaba en aquel momento si era real o Michael Jackson estaba loco o influenciado por sustancias raras o también que todo fue un plan para escaparse al planeta Júpiter? Te leo en los comentarios, recuerda que tu opinión es muy importante para mí. Antes de finalizar con el video quiero mandar un fuerte y estimado saludo para Luis Fernando Talero Osorio, muchas gracias por comentar, recuerda que si tu también quieres ser saludado puedes pedírmelo en la caja de comentarios. Gracias y nos vemos hasta el próximo video.